Pani, no es el lugar apropiado. ¿Para qué? ¿Para besarla? ¿Dónde quiere que la beses? La beso en cualquier lugar, con tal de besarla. No, me refiero al momento. Que ya hace media hora que estamos acá. No, el momento de nuestra vida, papá. Estamos libres, somos libres. Como el viento, libre. Como el viento somos. Bueno, pero por eso, porque estamos libres y porque podemos besarnos. Es el momento más apropiado para empezar a ir de a poco, paso a paso, conociéndonos. Ya nos conocemos. Siendo más amigos. Amigos, sí somos amigos. Sí, pero... ¿Más? No, pero... ¿Pero qué? Yo sé que entre nosotros hay mucho amor. Mucho amor. Pero también hay mucha pelea, papá. Donde hay amor también hay pelea. Sí, pero hay un poco más de la que hay comúnmente. Porque usted me hubiera internado en el borde. ¿A quién? A mí, me insultó. Pero... Me dijo loca. Me dijo loca. Usted también me hizo... Le dije loca. Sí, yo no sé. Perdóneme. Pero usted me dice cosas también. Bueno, pero yo lo digo para defenderme. Porque no me veo. Y yo lo digo también para defender un poco. Lo que pasa es que... Bueno. Yo sé lo que pasó. Porque yo me quedé pensando después de esa discusión que tuvimos que fue demasiado grande a mi gusto. Yo no le hubiese querido decir todas esas cosas que yo le dije. Lo que pasa es que a mí me jodió mucho lo del taxi, ¿no? En el sentido... No, no, déjeme terminar. Que dejen que ordenen. Porque yo si no ordeno, se confundo. A mí me jodió mucho lo de Darío, ¿no? Pero eso no... Pero bueno, no, no, no. Déjeme. Lo que más me jodió... Yo sé lo que más me jodió. Fue esa noche anterior que usted me dejó plantado ahí. Que yo me perfumé todo. Me preparé. Me miré al espejo. Pensando, ahora vamos a ir. Me hice un montón de fantasía. Y me clavó. Pero no lo clavó. Eso es muy jodido. Yo me moría de ganas de ir. Pero no pude. Pero no pudo. Pero yo sí pude estar y esperarla. Y yo podía. Pero si no pudo, de alguna manera... Bueno, me clavó. Bueno, pero no nos peleamos más, por favor. Bueno, pero yo quería que le quede claro que a mí lo que más me dolió fue ese desplante. Bueno, prometo que no se lo voy a hacer más. No me lo va a hacer más. Bueno, yo tampoco más. Le voy a decir eso. Seamos amigos. No nos peleamos. Seamos amigos. Seamos amigos. Bueno, seamos ahora amigos un rato. No seamos amigos siempre. Porque si no... Seamos amigos. Módulo de amigos. Después cortamos y pasamos al otro, ¿no? Ya que somos amigos, ¿por qué no me cuenta el tema este del negocio de qué hacer? ¿Cómo es? A ver que no lo tengo. El negocio no sé si lo voy a poder hacer. Lo voy a poder hacer cuando consiga un lugar. Porque mientras tanto... ¿Un lugar? Bueno, un lugar que tiene que ser como un local a la calle. O sea, si un shopping quiere eso que hay, ¿no? No, necesito un lugarcito chiquito, una piecita, cuatro por cuatro. ¿Una piecita se arregla? Bueno, yo tengo una piecita. La piecita de Darío. Yo se la regalo. Se la presto. Bueno, está bien, pero no me la preste. Hagamos las cosas bien, alquílemela. ¿Y cómo le voy a alquilar a usted algo? No, no. A mí así, módulo por módulo. Amigos, negocio. Bueno, que eso lo arregle Isabel, el tema de hacer las cosas. El alquiler. El alquiler. Bueno, está, yo firmo un contrato. Pero somos amigos, así que este... Locatario, locadora. Locataria, yo. Sí, un poco locataria es. Pero, bueno, lo dijo usted. No me peleé más, vale. Es que ir a lugares más tranquilos. Che, ustedes dos. Ale. Ale, vale. Ale, vale. Un poquito de maltrato, un poquito de amor. Un poquito de maltrato, pero el amor triunfa siempre. Ay, ¿cómo cuentan plata? ¿Eh? Simbre, ¿por qué no entendés? ¿Por qué no entendés vos? ¿Cómo cuentan plata delante de las pobres? Ese... Hola, Jorge. Permiso. Permiso, permiso. Jorge. Permiso. Adelante. No quería molestar ni invadir. Hola, Vale, mi amor. ¿Cómo te va? Hola, mi chiquita. ¿Cómo estás, mi dulce? No quería molestar, pero hola, Alejo. ¿Cómo te va? Estuve llamando por teléfono, pero... me daba ocupado. ¿Ocupado? Sí. No estuvo hablando a nadie. A ver, ¿será la línea? No, tiene tono esto, ¿eh? Papá, ¿por qué no? Te sentás un poquito. No, 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 mi vida. No, no quiero ser inoportuna. Acá te traje los libros que me pediste. Sentate, Jorge, por favor. ¿Te parece? Entraron ladrones y nos dejaron muy pocas sillas, pero sentate, sentate, Jorge. ¿Frank Sinatra? Amigo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Por qué lo decís por Loli? Sí, vos sos la reina, ella la princesa. ¿Qué tiene? No sé, está así desde que llegó al colegio. ¿En serio? ¿Tenés temperatura o algo? Ahí está esta gripe que vino de Norteamérica, ¿viste? ¿De Norteamérica? Sí, ahora importamos gripe. Antes hasta la gripe era nuestra. Ahora privatizamos la gripe, todas las cosas. Son norteamericanas. Bueno, chicos, no, pará que lo voy a probar primero. Vení, boncito. Vení, dame el vasito. Vi unos cigarrillos para comprar unos atados que son bárbaros. Me gustó mucho la marquilla. En serio. ¿Qué olorcito tiene eso? Ay, qué linda. ¿Qué hace, negrito? ¿Cómo andás? Ay, cómo me gusta. El vino está... Dame que te voy a servir un poquitito. Ay. Che, Tucho. Tucho. Ah, Tucho tuvo que hacer un turno de noche. Bueno, ¿vamos a... ¿Tienen todo vinito o sí? Sí. ¿No puedo tomar? No puedo. Chicos, a ver si me escuchan. Poner un poquito más de salsa. Ah, bueno. El quesito, mi amor. Dame el queso. No compres queso en bolsita. Comprar rallado. Para rallar, ¿eh? Me imagino. Ay. Bueno, chicos, le voy a decir algo. Roxy va a utilizar tu habitación. Va a poner una oficinita. ¿En serio? ¿Una oficina va a poner? Sí, sí. ¿Y de qué? ¿Sabés? Espero que no sea para hacer... Buscapierros, pepotona. No, una oficinita va a ser para... Ah, eso es lo que te tiene tan contento. Bueno, ¿qué cosa? A mí lo que me pone contento es la familia. Es estar en... ¿Para qué le pongo? Es estar en familia. Me gusta tanto, ¿no? Sí, sí. Bueno, también, mi amor. Ponen un poquito de vino. No, vino no. ¿Vos sabés que el embarazo tiene una cara tan linda? Pero yo me quedé enganzada. ¿Le vas a comprar cigarrillos vos a Bonzo? No, pero no. Voy a comprar la marquita, este... Un poquito de vino. ¡Eh, Loli! Y, este... Sí. ¿Qué pasó? Bueno, va a llamar, este... ¿Eh? Y, ve. No le va a pasar nada. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¡Aló! Estaba medio rara. En este vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el expresionismo alemán. Eh, Roxy... Hola, hola, hola. Visita. Hola, Roxy. ¿Cómo estás? Vos sabés... Eh, ya, 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 ya estaba por irme. Lo que pasa es que vine a traerle unos libros que me... No, no te vayas. ¿Por qué no me marcas bien lo que tengo que leer? Sí, lo de... Ahí se está. ¿Vos sabés que me va? Sí. Roxy. Sí. No lo veo nada bien. Lo veo muy deprimido y me da miedo. ¿Qué querés? ¿Qué se queda a cenar hoy? Por favor. Por hoy nada más. Por hoy. Por hoy. Está bien, está bien. Tranquilizáte. ¿Te querés quedar a cenar, Jorge? Eh, no, 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 no quiero molestar a Roxy, no, de ninguna manera. Otro día, en todo caso. En todo caso... En todo caso pico alguna cosita así rápida. No me quiero ir muy tarde porque hoy es una noche muy fría y seguramente a los chicos... Sí, ay, bueno. Bueno, te den un casito. Sí, ayúdame a preparar algo. Sí. Bueno, yo también. Bueno. Bueno. Eh, prepárenme. Bueno, decime la verdad. ¿Qué pasó en el colegio hoy? Nada, pero me siento mal. Eso ya sé. Pero pasó algo más, te mandaron a la dirección, tengo que leer alguna nota. No me voy a enojar, ¿eh? ¿Qué comiste en el colegio? Un alfajor. ¿Uno solo comiste? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y ahora cómo te sentís ahora que vomitaste? Mejor, pero tengo un sueño. ¿Crees que apague la luz? Sí, quedate un ratito conmigo, ¿sí? Bueno, me quedo hasta que te vuelva. La verdad, estoy contento, ¿no? Que se haya roto así el hielo con los... Con aquel glaciar Perito Moreno se rompió. Después de todo este tiempo. Cuando uno quiere como quiere, ¿viste? Está ahí cuando... ¿Viste? En este momento de uno, uno se enamora, ¿viste? No es como cuando uno es pibes y demás. Entonces, eso me pone bien. Me pone... Me pone... Me contento, pone... ¿Pero qué es lo que te pone contento? Que la vas a tener acá. En la oficina, ¿va a poner una oficinita? ¿De qué más? Me pone contento todo. Me pone contento que ahora estemos ahí hablando otra vez. Que pueda tener la cerca para olfatear un poco. Me pone contento... Que no demos tiempo, que digamos, bueno, vamos a ir despacito. Eso. Piano, piano. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y este, me pone contento... ¿Qué sé? Ah, salud. Salud. Chetucho. ¿Cómo, cómo? Vámonos a ver. No sé nada, no tuve noticias. ¿Cómo cuesta, Loli? Sí, comió algo en el colegio. Sí, comió toda porquería, amigo. ¿Sabés qué hacés? No, que no come. No le des para comprar en el colegio. Lo hacés una viandita. Sí, pero igual, no te la regalan. ¿Qué pasa? ¿Vos te creés? ¿Vos por qué no tenés hijo? No tengas hijo... Yo le hago un sanguchito, pero ella lo cambia. Después para el fajol, ¿sabés? Sí, hace falta. ¿Qué es el sanguchito? ¿Qué hace negocio en el colegio? Seguro. Claro, cambia por otra cosa que le gusta más. Entonces hagamos más sanguchitos que cambien por, qué sé yo, por un auto. Es un vacaso. Hágase más sanguchitos. Mañana no va a ir al colegio si sigue así, te digo. Bueno, pero va a estar contenta entonces. Es lo que quiere, no ir al colegio. ¿Querés la comida? Hace tiempo que estamos así. Cocina bien, Jessy, ¿eh? Sí. Ay, qué feo tener tantos sueños. No, deja, 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 deja. Andá a dormir, andá a dormir, andá a dormir, que vos tenés que cumplir horario. Yo lo hago eso. Bueno, chao, Roxy. Chao, mi amor. Hasta mañana. Chao. Chao, pa. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao, guamino me saluda. Me voy a dormir. Todos nos vamos a dormir. Chao, Felipe. Chao, mi amor. Bueno, yo voy a lavar los platos mañana. No, no, Roxy, ¿eh? Hagamos una cosa. Yo te ayudo ahora, nos ponemos a lavarlo un ratito y nos vamos a dormir. Sí, pero a mí se me cierran los ojos, me quiero ir a dormir. Sí, ahora vamos. Ahora yo te ayudo. Quedate un minuto. Sí, me acordaba de una vez que estábamos en Carlos Paz, en la aerosilla, ¿te acordás? Y vos que te fuiste a estar así, el cinturón ese, y casi te caés, ¿no? Y yo te agarré justo, estaba con una cara de... No me acuerdo. Y fue poquito tiempo hacía que salíamos. No, no me acuerdo, la verdad. Bueno. Voy a ver si... Bueno, me parece que llegó la hora de irme, ¿no? Sí, tarde. Sí, sí. Bueno, gracias por todo, ¿eh? No, Jorge, faltaba más. Bueno, que descanses. Sí, y... No, nada, nada. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, Jorge. Chao. Chao. Eh... Eh... Ah, por fin, por fin, jodete, si vos lo invitaste. Por Valeria lo hice. Sí, por Valeria. Bueno, igual no me importa nada, estoy recontenta. Me arreglé con Fanny, feliz. ¿En serio? ¡Ay! ¿Se besaron? Algo. ¿Cómo algo? ¿Qué? ¿Se besaron o no se besaron? Sí, sí, pero un poco, porque le dije, Fanny... ¿Dónde, dónde? Vamos paso a paso. ¿Dónde? ¿Qué te importa? No, ¿dónde? En la casa, en la calle. ¡Ay! Sí, bueno, y él estuvo divino, se portó como un caballero. ¿Sí? Es divino, ese hombre, ese hombre. Y además conseguí lugar para poner las cosas del radio taxi, Fanny. Todo se te dio, ¿y a ver qué? ¿Dónde? En la casa de Fanny. Vos me estás tomando el pelo, me dijiste que yo era una absurda, que decía locura. Pero, ¿viste? No, pero acertaste. No, no, es ahí, es ahí. ¿Viste que el péndulo no falla ni...? ¿Viste? Y, che, y sabe, le dijiste. No, no. ¿Qué, para un radio taxi? No, todavía no le dije, no. ¿Se va con el loco? No, no, no sé, no. ¿Sabés qué pasa? Que cuando él me ofreció el lugar, viste, estábamos en un momento así, muy romántico, qué sé yo. No quise cortar la magia de ese momento. Además, escuchame una cosa. Él me ofreció el lugar para estar cerca mío, yo tenía que estar cerca de él. Él odia los taxis. Bueno, pero, Panny que ladra no muerde. ¿No? Ay, sí, pero cuando ladra, ladra. Lo voy a decir, Rosy. Quédate tranquila. Sí, decíselo. Se lo voy a decir. Decíselo. ¿Otra vez? Bueno, está bien. Se lo voy a decir, y bueno.